Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, espacio protagonizado por las investigadoras de esta universidad, de la Universitat Politécnica de València, y en el día de hoy por Puri García. Puri es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y su labor científica la desarrolla en el Departamento de Tecnología de Alimentos. Vamos a conocer un poquito más sobre ella, sobre su trayectoria, sobre personas que le hayan marcado sus retos también y nos dará algún consejo para los y las jóvenes investigadores e investigadoras. Puri, muy buenas. Buenas. Y mil gracias a esta nueva... A vosotros por contar conmigo otra vez. ...petición para hablar de ciencia en este caso, en este caso de ciencia con sello femenino, pero en primer lugar, para Puri García Segovia, ¿qué es la ciencia? Bueno, pues para mí la ciencia es parte de mi vida, ¿no? Y entonces eso tiene bastante peso en lo que haces cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, un día, otro. La ciencia ha supuesto mi profesión y por lo tanto una parte importante, como te decía, de mi vida, pero yo creo que la ciencia lleva en mí desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hace poco recordaba cuando estaba en el colegio y la asignatura que más me gustaba era Ciencias Naturales, de la EGB. Y recuerdo que mi profesora de Ciencias, que después ha sido la directora del colegio, nos mandaba hacer, por ejemplo, llegaba a las clases de electrónica, ¿no? De los primeros circuitos eléctricos, pues podríais hacer en casa, con una pila, la típica bombilla y tal, y yo era de las que siempre iba a comprarlo mi madre, me daba, necesito una pila, una bombilla, un cable. Pero ¿cuántas cosas necesitáis en este colegio, no? Y después era la única que llevaba el circuito hecho, con la maqueta y el circuito hecho, ¿no? Y entonces al final ya llegó un momento en el que, claro, era la misma profesora, el cole era pequeño, y era la misma profesora en sexto, en séptimo, en octavo, que al final ya solamente decía, Puri, para la semana que viene, tráete esto y lo otro, ¿no? Y entonces eso era un poco el día a día. Y un poco la motivación ahí de, bueno, que la ciencia era algo que tenía cierto impacto, también que te daba protagonismo y eso pues al final acaba gustándote, ¿no? Y bueno, y que a partir de ahí pues dediqué después, o derivé en los estudios que hice en bachillerato y tal, pues a la parte científica. A mí me costaba un poquito más eso de los circuitos. Pues a mí me encantaba. Ahora no sé si los volvería, no sé si los sería capaz de hacerlo, pero en ese momento era una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Y las conexiones, y lo hacía en paralelo, y lo hacía en serie, y estaba muy bien. Por tanto, aquella profesora de ciencias es una de las que te ha marcado, sin duda. Sí, claro, porque al final te daba un poco, y eso en el colegio lo agradeces, ¿no? Por lo menos yo lo agradezco, ¿no? Que te daba un poco la libertad de hacer cosas, ¿no? Que podían salir bien y podían salir mal, porque claro, no siempre salen bien, ¿no? Eso es la ciencia, ¿no? Exactamente. Pero te daba un poco esa libertad. Y pues no sé, quizá Merche era una de las mujeres también, ¿no? Que indicó, o que me metió el gusanillo ese de que la ciencia podría ser para mí. ¿Y alguien más, Puri? ¿Alguna persona más clave para ti? Luego es que en bachillerato yo fui una alumna bastante rebelde en bachillerato, me lo pasé muy bien en la adolescencia. Cuenta que yo había ido a un colegio de monjas y solamente éramos niñas, y luego en el bachillerato había de todo, había de todo, ¿no? Y eso. Y en el bachillerato de reconocer que el profesor de matemáticas, por ejemplo, era muy bueno. A mí no me gustaban mucho las matemáticas, pero Paco Palomero era muy buen profesor de matemáticas. Y luego tuve una profesora de física que también me gustó mucho, Concha Vila, que además era una tía muy abierta, ¿no? Pero no puedo decir que en ese momento mi prioridad era ese, ¿no? Quizá luego ya en COU tenía un poco más de claras las cosas, ¿no? Y ahí ya sí que me decanté por la biología. Y a partir de COU, la carrera ya en la universidad, ¿hay alguien que digas es que sin ella Puri no sería hoy o no? No soy muy mitómana, pero sí que recuerdo, quiero decir, que no tienes así grandes recuerdos, aparte de Merche, ¿no? Porque quizá era porque era más pequeña y eso te impacta más, ¿no? Pero en la facultad sí que tuve muy buenas profesoras. Ojo, en bachillerato mi profesora de biología, que por eso yo estudio biología, Susana, también fue una... fue importante para mí, ¿no? Porque me di cuenta que la biología me gustaba y que ella impartía también bien las clases, a veces bien, a veces mal, como todos, ¿no? Como todos, no hay temas que te marcan más y otros que dices, uff, de este habría pasado, sin pena ni gloria, ¿no? Y después en la carrera sí que tuve profesoras muy buenas, por ejemplo, en primero tuve una profesora de bioquímica, bueno, en segundo, una profesora de bioquímica muy buena, Marisa Salvador, después la profesora de genética también era una profesora buena, también profesores, ¿eh? Luego los profesores, en biología molecular los profesores eran profesores y eran también muy buenos. Yo estudié bioquímica dentro de la carrera de biología y he de reconocer que mis profesores de la facultad, todos en general, y sobre todo en los dos últimos años, fueron muy buenos. Estamos echando la vista atrás, vamos al presente. ¿En qué investiga Puri García Seguría? Pues en este momento tenemos dos proyectos de investigación, tenemos suerte en este momento, hemos pasado por peores momentos, con esto del mundo de la ciencia tiene sus altos y sus bajos, tenemos dos proyectos de investigación, tanto mi compañero Javier como yo, uno cada uno, en impresión 3D de alimentos, entonces esa es una de las líneas que tenemos ahora abiertas, en cómo hacer alimentos personalizados, utilizando para ello la impresión 3D. ¿Eso no es ciencia ficción, Puri? No, no es ciencia ficción, hace poco incluso hay alguna serie, hay alguna serie de estas de Netflix o por ahí que hemos visto que se hacen los alimentos en 3D y Javier decíamos, mira, tampoco estamos tan lejos. Tampoco viene a revolucionar la transformación de los alimentos, no es una opción más como hay otras muchas, pero bueno, no deja de tener su interés y yo creo, y esto lo hemos hablado muchas veces en otros foros e incluso con la gente que comparte con nosotros los proyectos, que alguno de ellos es coordinado con otras universidades, que la impresión 3D a lo mejor se ha vendido, porque vivimos en una sociedad que vive muy rápido y vendemos la ciencia antes de tener la base. Y ya tenemos el plato impreso en nuestra casa. Exactamente, se ha vendido a lo mejor como si fuera una máquina en expreso de café, aprietas un botón y te sale todo y todavía estamos un poco lejos de eso porque hace falta mucha ciencia de base para saber la viscosidad de los alimentos, cómo tienen que fluir, qué características tienen que tener, cómo combinarlos para que además te den todos los nutrientes, etc. Pero bueno, al final en eso estamos. El reto no está nada mal. Bueno, es un reto más, ya te digo, no va a revolucionar el mundo de la ciencia de los alimentos, pero yo creo que es una línea que es interesante. De hecho, cuando empezamos a trabajar en impresión 3D, había publicados 4 artículos en los últimos 5 años. Ha crecido exponencial, sí, porque el mundo de la ciencia ya sabes que vive también en un afán publicador que es un poco estresante y ha crecido muchísimo. Estresante y a veces perverso. Perverso, estresante sí, perverso siempre. Sí, 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 porque se publican muchas cosas que en realidad las publicamos porque casi nos obligamos a tener ese afán publicador y muchas veces podríamos abordárnoslas. ¿Te quedas con algún momento de tu trayectoria hasta ahora, Puri? Uf, me quedo con muchos momentos de mi trayectoria. Con otros los olvidaría, evidentemente. Como todos, claro. Como todos. Efectivamente. Pero me quedo con muchos. Por ejemplo, el año pasado cuando fui catedrática y además fuimos Javier y yo catedráticos los dos la vez, ese momento fue un momento súper emocionante. Todavía se me pone la piel de gallina porque hemos pasado muchos momentos difíciles los dos juntos y por lo tanto eso hace que todavía sea más importante. Y luego también en ese momento pensaba en mis padres, que son gente que ha criado cuatro hijos, que los cuatro somos universitarios, que los cuatro tenemos formación tres científica, la otra es de letras. Y entonces, claro, para ellos es un orgullo ver a sus hijos y a sus hijas. Somos tres chicas en esa situación que fue muy importante para mí. ¿Y a nivel investigador? A nivel investigador, quizá el punto que... Mira, sí que lo hay, ¿no? Es el que marcó el click de decir... Porque como todos, ¿no? Hay momentos flacos en los que todavía no sabíamos muy bien cuál iba a ser nuestra trayectoria, que dijimos, ostras, no lo sé, ¿para dónde vamos? Y fue el momento en el de gastrovac. Porque, claro, era una cosa que no esperábamos, que de repente estás investigando, haciendo cosas... En ese momento trabajábamos más en el tema de nutrición, nos habíamos llevado muchas bofetas porque no somos personal sanitario, entonces conseguir un proyecto nos costaba muchísimo. Y aparecen por aquí dos cocineros, nos dicen, queremos hacer algo para cocer los alimentos, que sea mejor. Y de repente, bueno, pues mira, vamos a intentar hacerlo de esta manera. Y luego salió todo tan rodado, ¿no? Que de repente dijimos, ostras, hemos encontrado algo que nos ha servido para publicar artículos, hacer tesis doctorales, tener una patente que está en explotación, todavía, ¿eh? Que seguimos cobrando los royalties de la patente. Y además algo que era, que lo ponías, que lo transferimos. O sea, que además podías ir a un restaurante, y de hecho puedes ir hoy a algunos restaurantes y te sirven platos hechos con nuestro equipo, ¿no? Y entonces eso fue un empuje, exactamente. Un empuje de decir, venga, vamos para adelante con lo que sea y ya está, ¿no? Porque hay momentos también de querer tirar la toalla. Sí, sí, claro. Cuando no te dan un proyecto. Yo siempre he dicho, qué mal, lo decíamos antes de la perversión de la ciencia, qué mal se tienen los índices de valoración de las cosas. Porque pedir un proyecto, y tú lo sabes porque también lo hacen, ¿no? Pedir un proyecto te cuesta lo mismo. Que te lo den, o si te lo dan, como si no te lo dan. Es decir, el trámite burocrático, el pensar, la creatividad, cómo hago los puntos para hacer el proyecto, el cronograma, el presupuesto, es lo mismo. Si te lo dan, como si no te lo dan. Y luego muchas veces te quedas justo en el límite de decir, por un punto no he entrado. Pero tu tiempo lo has invertido exactamente igual. Y yo soy la misma, y el ministerio en este caso me paga lo mismo, si es a éxito o si no es a éxito. No digamos fracaso, porque siempre aprendes, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces cuando pides uno, pides otro, pides otro, y no te los dan, de repente dices, ostras, no valgo. Claro, no valgo, no sirvo, esto no es lo mío. Que no es cierto, pero es lo que te hace muchas veces el sistema pensar. No tienes la suficiente creatividad. Cuando luego ves proyectos que son iguales, o parecidos. Es lo que resume, o resumiría, tanto el aspecto positivo como el negativo, que hemos abordado ahora, con esa carrera de fondo que es la investigación. Con a veces momentos en los que vas a toda velocidad. En el maratón, ¿no? Que dices, ¿por qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí un sábado, un domingo, corriendo aquí? Así es. Pues eso, pues el mundo de la ciencia es ese, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Ya tengo 53 años. Y aquí dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Has sentido alguna vez qué hago yo aquí en el mundo de la ciencia? Y queremos hablar ahora de brecha de género. ¿Has sentido esa brecha de género en este ámbito, Puri? Bueno. ¿O techo de cristal? A ver, ¿cómo decir esto sin que sea políticamente incorrecto? A lo mejor pensar yo como Purificación García, techo de cristal, mucha gente me dice, claro, es que no existe el techo de cristal, en la ciencia, ¿no? Porque todas, si quieres ser catedrática, tú alcanzas a ser catedrática. Bueno, las cifras están ahí. Exactamente. Es a lo que iba. No personalicemos, ¿eh? Si no personalizamos, si hacemos una abstracción de decir qué le ocurre a las mujeres en el mundo de la ciencia, hay una brecha de género, es indudable. Y en el mundo de las carreras técnicas, la brecha de género es mucho mayor. Pero incluso en el mundo de las carreras, donde la mayoría de los y las profesionales son mujeres, también hay brecha de género, ¿no? Porque probablemente una promoción a más tarde, porque dedica parte de su tiempo a la maternidad, porque no hay algo compartido, que eso, mucha gente te dice, ya, pero eso tiene que ver dentro del mundo particular de cada uno, o no, ¿eh? Es dentro del entorno social en el que te mueves, si no existiera ese entorno social, no lo tendríamos. Entonces, ¿yo he sentido el techo de cristal? Pues podría decir que sí, ¿no? En mayor o en menor medida, a lo mejor en menor medida que otras mujeres, pero en mayor medida que otras, evidentemente, porque te decía, una de las cosas que más se nota a la brecha social es de dónde vienes, ¿no? Claro, mi familia, mi familia es una familia, mi padre era funcionario, y mi madre trabajaba, tenía cuatro hijos, con lo cual ha luchado mucho porque sus hijos salieran adelante. Entonces, nosotros formamos parte de una, o yo formo parte de una generación en la que todo lo que tengo o todo lo que puedo tener es el trabajo que yo haga. Y ahí, indudablemente, hay una brecha social y hay una brecha de género también, ¿no? Hay que seguir trabajando, por lo tanto. Hay que seguir trabajando, por lo tanto, una cosa que me duele, y perdona que esto a lo mejor no tiene nada que ver con el mundo de la ciencia, pero sí con el mundo de género, es que las últimas encuestas que se han hecho a los jóvenes y las jóvenes... Si hay un retroceso, creo que sé por dónde vas. De repente te dicen, no, esto es cosa de las feministas, la brecha de género no existe. No existe porque socialmente está muy lavada la brecha de género. La venta de la polarización. Exactamente, ¿no? Y al final tú dices, perdona, rasca un poquito y vamos a ver dónde están esas diferencias. Y sí, sí que los hay. Hay menos catedráticas que catedráticos, hay brecha de género. Efectivamente. Vamos a dar un consejo ahora, por tanto, bueno, por tanto, para aquellas chicas, también chicos, que quieran dedicarse a la investigación. Igual que a ti se te encendió aquella luz en la, por aquel entonces, educación general básica, ¿qué consejos daría esto? A los que estén en primaria, secundaria, incluso a los que estén empezando ahora en esta universidad o en otras, sé que los consejos son variados, pero algo que digas, para investigar es fundamental que tengas claro esto. Pasión. Yo lo diría, lo digo siempre a mis alumnos lo mismo y a mis alumnas. Pasión. Si no tenéis pasión por lo que vais a hacer, por lo que os vais a dedicar, no os dediquéis a ello, porque es que, si no, es algo que arrastras y tú no puedes tener una vida feliz, tranquila, dedicar tiempo a lo que realmente te gusta es lo mejor, entonces es poner pasión y para poner pasión hace falta poner trabajo, entonces es pasión y trabajo. Y un poquito de apoyo también. Sí, claro, apoyo por parte de tu familia, hay gente que desgraciadamente no tiene el apoyo de su familia, hay gente que no tiene el apoyo del sistema, tenemos alumnos ahora y alumnas que tienen un problema grave con la financiación, y entonces el sistema tiene que apoyar que las personas se desarrollen profesionalmente, entonces tenemos que también tender hacia eso, es decir, tratar de que todas las personas, independientemente del origen que tengan, tengan acceso a un nivel que les permita desarrollarse como profesionales, yo no dudo que haya profesionales muy buenos que no puedan alcanzarlo. Es una carrera de fondo, sin duda, en la que entran multitud de variables. Factores, sí, sí, sí. Pues una vez más, Puri García, muchísimas gracias por atender, en este caso, la llamada de ellas Hablan de Ciencia, hemos conocido un poquito más sobre tu trayectoria, retos y demás, así que nos vemos en otra ocasión. Muy pronto, muy pronto, seguro. Pues hasta aquí, como decimos, esta nueva entrega de este programa que cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de su fundación española para la ciencia y la tecnología. Nos volvemos a ver en otra entrega, hasta entonces, se felices. Música Gracias por ver el video.